y bueno amigos aquí nos ha llegado el paquetito lo tenemos por aquí dice abrir por esta parte así que lo vamos a ir por aquí porque por ahí dice que lo abramos de ahí este es un iceheimer o algo así así que vamos a hacer el unboxing y vamos a ver que hay aquí adentro pues listo ya lo abrimos uy que se ve por allá se ve algo padre algo excelente que será que será más baile si no aquí nos acaban de llegar las bebidas de mes y bueno amigos aquí lo tenemos ya había nada más eso aquí está pues messi este leo messi porque tenemos baima y mes 888 de estos 888 de estos más baimes y este son 10 10 calorías bueno no llegó tan dañada de eso sí llevo bien protegida un poquito rayadito un poquito pero bien y pues tengo una nota de messi o eso lo que decía que nos podría tocar podría tocar una salva y un mensajito de messi pero no lo veo al menos de que sea este creo que va a ser este no preso no no es bueno vamos a abrir este la cajita vamos a abrirlo con cuidado para cuidarla y pues guardarla también o al agua la bola si viene una cartita aquí no hombre a ver qué dice aquí dice bueno dice esto leanlo ustedes también acá está en español para lograr mis objetivos aprendí que la distracción el juego un rol muy importante para nuestra salud he tenido siempre en mente el mejor y encontrar una bebida que tuviera un buen sabor además los ingredientes apropiados para dar lo mejor de mí así que me puse a trabajar para crear mi propia bebida una fórmula que sumará todos los beneficios positivos y sabores que me encantan una bebida que fue la mejor para la familia para mis amigos le puse el nombre más porque de eso se trata mi vida y más carrera todos podemos lograr más y todos merecemos sentirnos campeones vamos que miraba lo que viva y nomás esto amigos aquí tengo un código no sé por qué es esto está firmado por león messi tengo una firma de león messi brú y podríamos pasar aquí hubiera vienen sabores no sé que esto parece de mano no sé de qué sea pero este pues no sé de que sea es de naranja tenemos todos tenemos el rosita y este es como de de durazno este es de pues de berri no de berri no sé cómo se diga berri pues una berri y esta es una limonada vamos a probarlos ahorita este yo estuve sudando mucho así que necesito hidratarme por aquí podemos ver cuatro electrolitos y vitaminas tres antioxidantes cinco minerales y un gramo de azúcar 10 calorías y pues todo esto amigos vean el 10 de mes y con una bebida más una bebida más y pues bueno ya nos encontramos aquí vamos a probarlas perfecto vamos a ver a qué sabe si está buena si le pongo un 10 o un 0 sí sabe a naranja muy buena o sea sabe a naranja no sabe nada sabe a naranja exactamente a naranja y pues están están al tiempo no yo creo que si le pones un poquito en el refri prieguecita unos hielitos sabe mejor pero por el momento están 10 de 10 sabe a naranja por otras bebidas que no saben a lo que saben a lo que tendrán que saber esta sabe cien por cien a naranja como está el tiempo como que la falta esa frescura no pero 10 de 10 100 por cien recomendado tengo el pantalmón ruto no había dado cuenta en eso pero bueno está muy bueno está muy rico y pues porque pues más queremos más y más y más y más y no vamos a parar hasta conseguir más eso dice de mes y tengo una tarjeta de mes y tengo bebidas para hidratarme que más quiero